Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak X-Trem especialmente diseñado para la pesca deportiva con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posa cañas eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos Línea completa de salvavidas Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido Podes ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352 WhatsApp 112556-7859